Imagina, tu ruido de muchas pesas Y de esos estresas que imagina Todo es que es de amor a ti Imagina, tu ruido de amor a brillar Con un raro de vida Imagina, todo es que es de amor a ti Imagina, tu ruido de amor fascinante Todo es que es de amor a ti Imagina, tu ruido de amor a brillar Imagina, tu ruido de amor a brillar Y de esos estresas que imagina Todo es que es de amor a ti Y de esos estresas que imagina